Hola amigos que tal están, espero que se encuentren bastante bien, sean bienvenidos a ustedes a un nuevo video de este su canal En esta ocasión les vengo a enseñar a como instalar las aplicaciones beta desde la misma google play Si quieres conocer esta asombrosa aplicación, pues ya sabes lo que tienes que hacer, solo quédate aquí que ya comenzamos Muy bien chicos y chicas, sean bienvenidos como siempre a este su canal Como les decía les vengo a enseñar a como instalar las aplicaciones beta desde la misma google play Lo único que debemos de tener descargado e instalado es la aplicación que yo les estaré dejando acá abajo en la descripción del video La cual es la misma google play, lo único que deben de hacerlo es descargarlo e instalarlo y les quedará pues la google play Bueno como verán es la misma aplicación de la google play, no cambia en absoluto nada, lo único que viene agregado en esta actualización Ya que es una actualización pero no está disponible actualmente, lo único que debemos de hacer es ir al lateral izquierdo Y nos vamos a ir a mis apps y juegos, como verán aquí nos aparece tres apartados como el de instaladas, todos Y lo que son las aplicaciones que están en beta o las aplicaciones o futuras actualizaciones que están en fase de prueba Como verán está una actualización de lo que es messenger, como verán aquí me dice messenger entre paréntesis dice beta Como verán aquí en la parte de abajo me dice felicitaciones, ya eres verificador beta de esta aplicación Y lo único que deben de hacerlo es actualizarlo y ya se les actualizará solito, lo único que ustedes deben de hacer es probarla antes que todos Pero antes de eso es que ustedes se deben de convertir en tester, lo que es la aplicación debe decir de que si tiene una actualización beta Pues ustedes ponen que quieren convertirse en tester y creo que les aparecerá en esta opción, no sé la verdad Yo desde hace mucho tiempo he sido tester de lo que es messenger, así que pues como siempre espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy Recuerden que la aplicación estará acá abajo en la descripción del video para que se lo descarguen sin ningún problema La aplicación o lo que es la Google Play no afecta en absoluto, no van a tener ningún problema en un futuro Simplemente es una actualización la cual no se encuentra disponible actualmente Y pues lo dicho, espero que les haya gustado muchísimo pero muchísimo el video del día de hoy Recuerden apoyarlo con su like y su suscripción ya que me ayudan muchísimo muchísimo y así me ayudan a seguir subiendo videos Lo dicho, espero que les haya gustado muchísimo este video, regálame tu like, suscríbete, compartir y nos vemos hasta el siguiente video Hasta la próxima